Hola, ¿qué tal? Amigas, ¿cómo están? Yo como siempre espero que estén súper bien, bien positivas, creativas y ansiosas de aprender cosas nuevas. Y sí, hoy les voy a mostrar algo diferente. Les voy a mostrar cómo modificar, cómo reciclar este vestido que ustedes están viendo. Además, estamos contribuyendo al medio ambiente porque al reciclar estamos reutilizando nuestras prendas y también estamos ayudando a nuestro bolsillo porque no vamos a gastar tanto y vamos a poder estrenar un vestido nuevo. Mi nombre es Amelia Merlin y si a ti te encantan estos temas de la costura, de la moda, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. El primer paso es retirar la manga de este vestido porque así le vamos a dar un estilo diferente. Esta manga la voy a descoser o más bien la descosí y la voy a abrir totalmente porque la voy a utilizar para hacer un moño. Es una manga que no está muy amplia, muy amplia, perdón, está angosta, entonces me hubiera gustado que estuviera más amplia para que el moño me hubiese salido mucho más grande, pero bueno. En el hombro le voy a reducir un centímetro, esta cantidad es la que yo le voy a entrar al hombro para que la sisa me quede un poquito más exacta, ya que al tener manga está un poquito más amplia. En la parte de abajo también le voy a meter un centímetro en lo que es la sisa. Le voy a poner un bies que lo voy a sacar, no sé de dónde, de los retacitos que me sobren cuando yo haga el moño, de ahí yo saqué, bueno aquí tenemos ya, miren, yo ya le coloqué el bies, me quedó un poquito empatado, pero como va por dentro pues no se nota. Aquí ya cerré la parte de la manga para formar el moño. Lo que yo hice fue fruncir el moño, pero no lo hice exactamente por la mitad, sino que lo hice como a tres cuartos, un lado del otro. Y así es como me queda este moño. No me quedó tan grande porque la manga, como les decía, no tenía mucha tela, pero nos va a quedar muy bonito, ya verán. Aquí tengo el hombro del vestido y lo voy a doblar el moño por la mitad, la parte más pequeña la voy a poner hacia arriba, y así como se acomoda, así lo voy a coser. No voy a forzarlo para ponerlo recto, lo voy a dejar así, de esta manera semicircular. Así lo voy a coser al hombro del vestido y como a mitad, como pueden ver, está casi no así en la orilla, sino como a la mitad del hombro. Para darle un aire más moderno a este vestido, voy a utilizar estas lentejuelas enormes o lentejuelones, así me dijeron que se llamaban. Las conseguí en una mercería que también era papelería, entonces en Parisina no las pude encontrar, ni en ninguna otra tienda de telas. Ahí fue donde las encontré. Yo las recorté en triángulo, pero a esto se le puede dar la forma que uno quiera y también el tamaño que prefiera. Para pegar voy a utilizar este resistol o este pegamento. Vean, tiene una F y un 6000, si le sirve como referencia. Está muy bueno para pegar pedrerías, aplicaciones a los vestidos. Se los recomiendo. Este lo conseguí, sí, en Moditex. Para empezar a pegar estos triángulos de lentejuela, voy a ayudarme con este palito de plástico. Yo pongo pegamento en una tapa y de ahí voy tomando de a poquito. Se lo voy poniendo a lo que ustedes vayan a pegar, ya sea pedrería o sea aplicaciones, no sé. Le ponen un poquito, cuidando de que no queden hilitos de pegamento para que no se manche la prenda. Y vean, así es como me va quedando, ya que tiene un poquito más de lentejuela pegada por aquí. Y con estos sencillos pasos nosotros podemos darle nueva vida a nuestras prendas. Decidí también ponerle en la parte izquierda del vestido donde está estraple. Aquí les voy a mostrar el resultado final. Yo sé que les va a gustar mucho, les va a encantar. A mí me gustó demasiado porque este vestido luce totalmente diferente. Dándole este toque, dándole algo nuevo, algo diferente. Como pueden ver, miren. La cámara me cambia el color de la tela del vestido ya que es verde igual que la lentejuela. Pero bueno, ahí lo tengo detenido con un alfiler porque le queda un poquito grande al maniquí. Y como pueden ver ustedes, con estos sencillos pasos y con poco dinero, eso es muy importante. Podemos darle nueva vida a nuestras prendas de vestir. Si no fuera porque el color no lo puedo cambiar, este vestido sería totalmente otro. Déjenme sus comentarios si les está gustando el video. Y si es así, déjenme también su like. No se olviden de eso. Para que YouTube vea que mis videos les gustan y así se los muestre a más personas. Y bueno, pues así yo pueda seguir compartiéndole más de lo que yo sé hacer. Porque créanme que lo hago con mucho gusto. Créanme que yo soy la más feliz de poder compartirles lo que yo sé. Porque sé que así las puedo ayudar si es que son nuevas en esto. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.